Primero, el de Johnny tras el partido de Envigado, ¿cómo va la evolución? La evolución ha sido muy favorable, la molestia ha disminuido muchísimo. Ya hoy estuvimos trabajando con bastante impacto y fue bien tolerado el trabajo, así que esperamos a este viernes estar ya integrándolo al equipo de trabajo con el equipo técnico. ¿Caso de Palomino? Palomino es un problema que tiene una rodilla, un trastorno rotofemoral, se llama eso. Está un poquito molesto, empezó a entier con las molestias, pero parece que eso es una cuestión crónica. La estamos trabajando con mucho fortalecimiento, es una cuestión de dos o tres días más de trabajo y de fortalecimiento, a ver si ya puede integrarse al equipo técnico.